La primera, tenéis que recordar a vuestros padres que tienen que pasar a pagar el recibo del mes, que me han dicho en dirección que hay algunos retrasos. Y la segunda... Clara. Sí. Al final yo tengo que pagarlo. Tú, Joaquín, me parece que estás becado, pero déjame que lo consulto, ¿vale? Viva el racismo positivo. Perdona, Julio. ¿A qué ha venido eso? Pues que no me parece bien que utilice el truco de la doble nacionalidad cuando le viene en gana. Para algunas cosas español y para otras, podrecito sudamericano. Ya, pues aquí hay mucha gente a la que también le cuesta pagar el colegio y no están becados. Sería bueno que te informaras antes de hablar. A Joaquín no le han concedido una beca, por ser de otro país. La segunda cosa es que tenéis que hacer un trabajo sobre el libro que leímos la semana pasada, Otra Vuelta de Tuerca. No pongáis esa cara, hay que subir nota, estamos a final de curso, ¿vale? Lo haréis por parejas y según orden de lista. Clara. Clara. Que... Era por si me podías cambiar de compañero para el trabajo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Bueno, es que me ha tocado con Kino y no nos llevamos muy bien. Desde que habéis de conoceros, no os podéis llevar mal. ¡Clara! A ver, de verdad creo que va a ser mucho mejor que me cambies. Por mí como si me pones con corcas, me da igual. Julio, vas a tener que darme alguna razón de peso para que te cambie de compañero. Si no, tendrás que hacerlo con él. Pero... ¡Clara! Joder. Si la zorra esa te ha dicho que hagas el trabajo con el medio sudaca ese, pues no lo haces y ya está. Ya, no lo hago y me suspende. Bueno, no te preocupes ahora por eso, mi amor. Que tienes que ser preparado para esta noche. Ya. Oye, Lucía, que lo de esta noche... No sé. Mira. Fuga de cerebros. Sí, es una peli romántica que me han dicho que te descojonas. Pero bueno, podemos ir otro día, ¿no? Julio, no te irás a rajar ahora. Mi hermano ha puesto muchas esperanzas en ti. No le des fraudes. Ni a él, ni a mí. Bueno, entonces quedamos mañana por la tarde para hacer el trabajo. Pues es que por las tardes lo tengo jodido. He tocado en la iglesia Nuevo Camino y creo que no. ¿Sabes cuál es ese local que está cerca de mi casa? La iglesia de Nuevo Camino. Todas las tardes. ¿Esta también? Sí, claro. ¿Por qué lo dices? No me dirás ahora que quieres venir conmigo, ¿no? No. No, pero podríamos hacer algo juntos. Mira, tengo de entrada a esperar una peli que me han dicho que es la caña, por si te apetece. Pero es que... Mira, a ver, como te digo, tú y yo amigos, como que no. Además, me he quedado con Julio para tomar alcohol. ¿Y por qué no te la llevas al cine y así quedas de puta madre? No sé, supongo que podría ir. Claro, tío, dejo no te arrepientes. Venga. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mier